María Cepeda, muy buenos días, gracias por la colaboración. Ya llegó Calimba y ya se fue, ¿verdad? Gustavo, Jessica, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, sí, ya se fue tanto Calimba como Melisa. Y para explicarles un poquito y entrar en contexto, nosotros estamos afuera del reclusorio Oriente aquí en la Ciudad de México. Porque haciendo un, o recapitulando lo que sucedió, porque en marzo del año pasado, fue cuando Melisa Galindo hace una denuncia legal en contra de Calimba, por supuesto, abuso sexual. Esto se llevó a cabo supuestamente en el 2020, cuando ambos hicieron una gira, cuando ambos estuvieron trabajando juntos. Pueden preguntarte, ¿por qué tanto tiempo si esto fue el año pasado? Digamos que ese año lo que fue... Eso fue hace cuatro años. Sí, pero la denuncia de Melisa fue en marzo del año pasado. Ok. O sea, digamos que el presunto abuso sexual se llevó a cabo en el 2020 y ella se esperó algún tiempo y lo hizo ya de manera formal, de manera legal, en marzo del año pasado. Todo este año lo que hicieron fue entregar todas las pruebas correspondientes, porque el día de hoy fue cuando se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual en contra de Calimba. Ok. Perdón, es que pasó un cambio. En contra de Calimba. Melisa Galindo llegó a las 9.30 de la mañana. La verdad, esto fue... No dijo como tantas palabras, simplemente agradeció y que creía en la justicia de México. Minutos más tarde llega Calimba, aquí al reclusorio, en donde él, pues, aparentemente cansado. Yo lo noté un poco fastidiado ante toda la situación que está atravesando, no nada más de Melisa, sino de las distintas denuncias que ha recibido el cantante. Y él decía, ¿no?, que le dolía de repente mucho las palabras o las preguntas que los medios de comunicación podían hacerle, porque evidentemente esto su hija en algún momento lo va a escuchar, lo va a ver, él tiene familia y por supuesto que esa es la parte que más le afecta. Obviamente en todo momento él negó esta situación, él se declara inocente. Bueno, aproximadamente en menos de una hora duró esta audiencia. Los primeros a salir fue Calimba y Eliezer García, que es la parte de defensa de Calimba. Ellos explicaron que supuestamente esta audiencia se dividió porque se iba a llevar a cabo la situación jurídica de Calimba. Sin embargo, Melisa cambió de abogados y entonces se reprogramó esta audiencia para el día diecisiete de abril. Esas son las declaraciones por parte de Calimba y por parte de su abogado. Ellos explican que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Calimba, todo está esclarecido, él no va a ser detenido, él puede estar en libertad sin ningún problema. Incluso la próxima semana él tiene unas presentaciones en Estados Unidos, él va a poder asistir sin ningún contratiempo. Sin embargo, minutos después sale Melisa Galindo con sus abogados, Odez Muñoz y Julio Castillo, en donde ellos explican que no es que hayan cambiado de abogados, que simplemente lo que sucedió fue que se ratificaron a los abogados. Y efectivamente se programa la audiencia para el día diecisiete de abril. Al final, pues bueno, tenemos ambas versiones, no sabemos cómo a quién creerle, lo que es un hecho es que al día de hoy no lo vincularon a proceso, él está en total libertad, él no ha sido declarado de alguna u otra forma, entonces pues bueno, hay que esperarnos al día diecisiete de abril en punto de las diez de la mañana que se va a llevar a cabo esta audiencia. Perfecto. Oye, ¿y cómo viste a esta muchacha Melisa Galindo? Fíjate que la vi muy codicada por sus abogados, incluso cuando ella llega, llegan en una camioneta, obviamente todos los medios de comunicación nos acercamos a ella, a Calimba lo hemos visto en anteriores veces, sin embargo Melisa prácticamente estaba como fuera del ojo público, y después de mucho tiempo que ahora llega, la verdad es que la vimos como un poco renuente ante dar declaraciones, no sé si sea por cuestiones de los abogados, lo único que ella hizo fue agradecer el apoyo, ella confía en las autoridades, e incluso cuando ella sale del reclusorio, prácticamente fueron sus mismas palabras, o sea, fueron escasos treinta, cuarenta segundos que dio de palabras, eso fue todo, lo demás lo dejó en manos de los abogados, yo creo que es para no entorpecer, o que a lo mejor alguna declaración que ella pueda dar, pueda afectar este proceso legal. Perfecto, entonces todo se pasa para el diecisiete de este mes. Correcto, a las diez de la mañana. Perfecto, estamos pendientes, muchas gracias Mariana. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias, buenos días. Mariana.